Resulta que nuevamente volvieron las balaceras y duran bastante. Desde la noche del domingo hasta ayer a las 3 de la tarde, se registraron una serie de balaceras en la población de La Legua Emergencia. Así lo denunció el diputado Giorgio Jackson a través de su cuenta de Twitter. Y estas imágenes dan cuenta de la gravedad de la situación. Imágenes que nos llegan a través de vecinos justamente de esta población que se comunican con Hola Chile para dar cuenta de esta situación. Vecinos informan balaceras que desde la noche del domingo y hasta las 3 de la tarde amenazan La Legua Emergencia, escribió el equipo de Giorgio Jackson en Twitter. El año pasado impulsamos una comisión investigadora y vemos que no hay soluciones para estos barrios. Dice Jackson que oficiará respuestas a carabineros, a la intendencia y también a la municipalidad de San Joaquín. Una balacera que se extendió por cerca de 15 horas, 12 horas tal vez, que comenzó al atardecer del domingo, pero que se extiende prácticamente hasta la hora de almuerzo del lunes. Es que es una situación dramática la de La Legua porque la verdad es que no parece tener solución. Nosotros la tratamos, la tocamos, revisamos el caso de La Legua. Los vecinos de ese sector se comunican con nosotros. Nos mandan imágenes como esas. Estas fotos que estamos mostrándoles, nos las enviaron los propios vecinos de La Legua que viven atemorizados, que viven con miedo y es una situación que no tiene solución definitiva. Mira, mira por favor cómo queda esa pared. Lo que pasa es que son 12 horas de eso. Si eso es lo que llama la atención. ¿Cómo vives? 12 horas continuas de esta situación. Y cuando se suponía que había cierta normalidad, cuando se suponía que la solución iba por blindar algunas casas de La Legua Emergencia, vemos que no hay ninguna solución. Pero hay un fenómeno detrás de eso, que hay que destacarlo y es netamente policial. Lo adelantamos aquí, fíjate, la semana pasada o la antepasada. Yo me recuerdo bien de eso porque hubo una muy buena diligencia de carabineros ahí en La Legua, una detención. Lo comentamos acá. Y yo, ¿te acuerdas que te dije? Ahora vienen los que quieren ocupar el lugar. Claro. Y en este momento, cuando se descabeza una banda, viene quien quiere seguir con el legado. Una habría quedado acabezada y un lugar teniente que intenta ubicarse en el puesto del que está detenido. Y tenemos dos bandas más, que sabemos que están dentro de La Legua. Y en este momento están en pugna, porque es una pugna de poder. Y la pugna de poder se demuestra con fuerza. Y la fuerza la demuestran las balas, lo demuestra el show pirotécnico que estamos viendo, que obviamente no es con fuegos artificiales. Y esa es la causa real. O sea, ni siquiera es el efecto de intimidar a la población. Eso estaba pensando... Es el efecto de la pugna de entre bandas, donde intenta cada uno mostrarse más fuerte que el otro. Usted se la juega por la teoría de... De todas maneras. De la pugna de poder. Y no, porque ya había pensado, de pronto, esta es una señal de los delincuentes que viven ahí... Para ellos. Para los vecinos que viven bien, para los vecinos que quieren avanzar en la vida, que quieren progresar, para los vecinos que denuncian, para los vecinos que... Los buenos vecinos de La Legua, que son la mayoría. ¿Será una señal de decirles, de estas no se van a salvar, aquí mandamos nosotros? Aquí mandamos nosotros, somos los dueños, de nuevo estamos a cargo. Eso están diciendo. Entonces, ahora, es otra diligencia policial más, para ubicar estas dos. Bueno, yo sé que tres de ellos están plenamente identificados. Y están las dos instituciones peleando para... A ver, tenemos testimonio. Repetimos. Mira. Es algo que el viernes como a las ocho de la tarde, o a la cera, se acusó. Mira cómo pasan las balas para ellas. Mira, mira. Es algo que el viernes como a las ocho de la tarde, o a la cera, se acusó. Mira cómo pasan las balas para ellas. Mira, mira. Es algo que el viernes como a las ocho de la tarde, o a la cera, se acusó. Lo más impresentable de esta situación fue el primero el viernes, después el domingo. Es que lamentablemente los vecinos honrados de La Legua se están empezando a naturalizar. Con esta situación. Claro, es algo normal. Que no es normal, Claudio. Es terrible que encuentro yo primero, que es una señal para la autoridad. ¿Blindar las casas sirve algo? De nada. Ya lo tienen claro. Y esto es un chiste. O sea, fue tan chiste que cuando las personas, obviamente, que eran luz natural, abrieron sus ventanas para poder airear sus casas, sacan estas persianas blindadas y ¿qué pasó? La bala atravesó. Los balearon. No, por eso, primer llamado a atención. Segundo, ¿en qué parte de nuestro país puede haber una balacera de estas dimensiones, con este tiempo de prolongación y que nadie haga nada? Nadie haga nada. O sea, ¿qué impotencia más grande? Dos horas, dos pelotudos, una banda agarrando ese balazo y la autoridad, carabinero. No, es que para allá no entramos. No, es que no podemos. Como me imagino y empatizo demasiado con la sensación de indefensión que siente la gente que vive en esa comuna tremendo. Realmente tremendo, porque no puede ser posible que en Chile, digamos que 12 horas se han agarrado balazos y que nadie hace nada. Y en ese sentido, inspector, las policías no pueden hacer nada. Porque estamos hablando de que son 12 horas, o sea, capacidad de armar un operativo, de reunir fuerzas, de reacción. Pero no es un enfrentamiento, cuidado con eso, si no tendríamos muertos, tendríamos heridos. Te insisto, es una pugna de poder. ¿Balas al aire? Balas al aire. Pero esas balas caen en alguna parte. No tenemos heridos ni tenemos muertos. Pero llegan a las casas, puede inspector los balazos. Ese es otro cuento. De que una bala loca caiga en el lugar inadecuado, penetre y bueno, y hay una mortandad. Pero entonces si no hay un enfrentamiento, la policía no puede actuar. La policía puede actuar, pero pueden tener lugar de ellos también. O sea, no es tan sencillo meterse al interior de la legua, en particular en determinados horarios, en los horarios oscuros. Mira, las balas vienen de cualquier lado. Yo creo que si hubiese actuado la policía en ese momento, tendríamos algún policía herido o muerto, casi con total certeza. ¿Y el inspector, cuándo...? Entonces, la solución va por otro camino. ¿Cuál? Va por el camino la semana pasada. En ir desmantelando cada banda a medida que va subiendo ocho, cortar cabezas. Pero eso no termina nunca. Y no termina nunca. No termina nunca porque siempre hay otro que quiere ocupar el lugar, que es lo que estamos viendo en este momento. Es el fenómeno que estamos viendo. Pero también la policía tiene que seguir atacando, si no podemos quedar en los brazos cruzados. Si Carabineros interviniera en el momento de la balacera, hay dos bandas que se están disputando el control. Dos bandas con poder de fuego. Sí. Carabineros entra. Las dos bandas dejan de pelear entre sí y atacan en conjunto a Carabineros. Carabineros, ten la certeza que es así. O sea, ahí habríamos tenido con toda certeza algún muerto de Carabineros. ¿Es casi imposible? Te lo puedo asegurar. ¿Por qué? O sea, yo he visto mensajes en redes sociales, casi que llamen al ejército, militaricen la degua. O sea, uno ve de todo. ¿Es el camino? ¿No es el camino? Mira, siempre la solución ha estado por infiltrar. Infiltrar la degua siempre ha sido difícil. Muy difícil. Muy difícil. La gente teme pasar información a la policía. Temen las represales que vienen el día de mañana. Entonces, eso lo hace tremendamente complicado. Pero el trabajo investigativo se está haciendo. A paso lento, ¿cierto? Porque no se puede ir más rápido en un lugar como ese. Te lo digo honestamente. Y requiere de la información de los vecinos. Valientemente, sí. Valientemente. Es verdad eso. Arriegan los vecinos, sí. Arriegan los vecinos al paseo. Es real también. Claro. Pero la forma que tienen las bandas para demostrarse poder es muy llamativo. Porque ambas bandas son un negocio. Sí. O empresa. Empresa de la droga. Te están diciendo qué tipo de arma están usando. Como negocio le ofrecen un salario a sus soldados. En fin. Pero lo que habitualmente en otro tipo de negocio, cuando se enfrentan, hay guerra de precios. Claro. Hay publicidad por medio. Hay oferta. En fin. Pero aquí la pelea entre dos negocios es a balazo. Claro. Y fíjate en la propaganda de ellos. La propaganda no hace el sonido de los disparos. Que te dice exactamente qué arma estoy yo usando. Esta es una metralleta. Esta es una block. Esta es otro tipo de arma. Cada arma tiene un sonido distinto y lo sabe la banda contraria. Y tú te haces presente con tu poder de fuego diciendo todas estas armas las tengo yo. Estas son las armas que tengo yo y así suena. Y eso es lo que lo transmite el sonido de cada... La situación es compleja, querido inspector. Le mandamos nuestros cariños a nuestros amigos de La Legua porque claramente no hay solución. El brindar la casa no fue la mejor opción. Y lamentablemente los vecinos de La Legua han tenido que enfrentar este fin de semana la aparición de nuevas balaceras. Incluso 12 horas continuas de balacera con esas imágenes que nos llegaban que de verdad son desgarrados.